Que de su piezo te soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba y la luna te alcancé Que una flor te regalaba y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que lloraba sin parar Que mis ojos parecían manantial Y que conocía el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Y a todos esos que sueñan con un amor perdido Te confieso que lloré cuando me desperté Que dolor tenía todavía entre mis manos ¡Gracias!